...y va a intentar ahora salir por banda derecha con De Grefg, el equipo de Andorra sale vitu al corte, ahí puede haber falta, recupera finalmente Andorra, la pelota que se queda dividida en la frontal, el remate y el primero, marca el primero del encuentro, el equipo andorrano pudo ver desde aquí quién ha sido, pero no sé quién ha sido el autor del gol, ha sido Vicente, si no me equivoco, ha conseguido empujar esa pelota que se ha quedado ahí dividida en la frontal y el primero que llega por parte del equipo andorrano.